Hola mis queridos amigos alrededor del mundo, desde el canal de Dios en YouTube, un día más en el que queremos saludarles en el santo nombre de Dios y agradecer a nuestro Padre por la oportunidad que nos da a través de estos medios de comunicación, de estar en contacto y mantenernos vivos en la oración, en esa promesa divina de nuestro Señor Jesús que prometió estar en medio de nosotros cuando desde aquí, desde la tierra nos ponemos de acuerdo para pedir a nuestro Padre, el Señor prometió estar en medio de nosotros, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él. Seguimos mis hermanos, con esta serie de videos titulados, El difícil camino al cielo, y la pregunta obligada es ¿Qué significa ese camino al cielo? Y para eso vamos a recordar la promesa de nuestro Señor Jesús después de su gloriosa resurrección, tres días después de haber sido colocado en aquel sepulcro, después que fue crucificado. Resucitó, venció la muerte y nos prometió a ti, a mí y a todas las generaciones que también un día resucitaremos después de esta vida de carne. Resucitaremos allá en donde habita Dios, en la gloria de los cielos, en la presencia de Dios y seremos como ángeles, es la promesa de Jesús. Y si creemos en Jesús, entonces vamos a creer también a su palabra y esta es parte de su promesa. Vida nueva en un mundo nuevo, en una tierra y un cielo nuevo, en una vida eterna, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más enfermedad. El precio de llegar al cielo, como dice una famosa canción, ¿Qué precio tiene el cielo? Pues mis hermanos, ese es el difícil camino al cielo, que cuesta. El precio es el amor, es amar. Ese es el precio que le puso nuestro Padre para que un día también heredemos ese cielo prometido, esa vida nueva. Amar. Dice la palabra que por el amor seremos juzgados. Y hoy sería bueno que nos preguntemos si realmente amamos. Y dice nuestro hermano Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, acerca de la supremacía del amor, el amor lo perdona todo, el amor lo acepta todo, el amor lo soporta todo. Porque el amor es Dios y Dios es amor. Hoy vamos a preguntarnos, mis hermanos, ¿Cómo estamos en el amor? Vamos a hacernos una autoevaluación. Y quizás coincidan conmigo que verdaderamente es difícil amar de la manera que Dios pide. Amar sin rencor, amar sin interés, amar sin condición, amar siempre, perdonar siempre. Hermanos queridos, sin embargo, hoy los quiero invitar a que en este difícil camino al cielo Meditemos acerca de nosotros, de ti, de tus cosas, de tu vida, de tu manera de amar, de tu manera de perdonar. Que podamos hacer un acto de conciencia y saber si hoy tenemos alguna deuda con algún amigo y no de dinero. Si tenemos algo pendiente con un hermano, alguna ofensa, alguna humillación. Algún irrespeto, alguna traición, alguna mentira. Y preguntarnos si lo hicimos consciente o ni siquiera teníamos conciencia del dinero que estábamos haciendo. No solamente a ese hermano o a esa hermana. Sino a nosotros mismos, a nuestra alma, a nuestro camino al cielo. Y que podamos, en ese inmenso y profundo amor de Dios, ser sinceros con nosotros mismos. Muchas veces nos sentimos acusados y jueces. Y somos muy rápidos para indultarnos y para sentenciar en nuestro favor y absolvernos de toda culpa y declararnos inocentes. Porque tenemos razón, porque yo lo hice bien, porque yo no tuve culpa, porque yo hice todo lo que pude. Hermanos queridos, comprender nuestra debilidad no es tan fácil como muchas veces nos gusta encontrar culpa en otros y condenar a otros y sentenciar a otros. Pero, si reconocemos que solo Dios es Dios y que Él es el único juez autorizado para juzgarnos ese último día, después de esta vida. Entonces, quizás podamos desprendernos de nuestra soberbia, de nuestra mentira, de nuestra ceguera. Y poder sentirnos como niños y reconocer los errores, ser sinceros con nosotros mismos, con nuestro corazón. Porque a Dios, ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni nunca lo vamos a poder engañar. Porque el Señor ve dentro de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Y si queremos descansar en paz cada noche cuando pongamos nuestra cabeza en esa almohada. Si queremos despertar al día siguiente con la conciencia tranquila de saber que hemos agradado a Dios, que hemos amado, que hemos perdonado, que nos hemos arrepentido del mal. Que podamos tener la capacidad para reconocernos pecadores y darnos cuenta de nuestra debilidad. Quizás de esa manera nuestro corazón pueda encontrar paz. Porque el arrepentimiento, el perdonar, el pedir perdón, el abrazar. Son cosas que dan una paz y una tranquilidad en el corazón y en la mente. Que ni siquiera una cuenta corriente, llena de mucho dinero en el banco, nos pudiera dar. Y solo lo vamos a poder evaluar. Cuando lo vivimos, cuando no teniendo problemas financieros, cuando teniendo estabilidad financiera, no podemos tener paz por el mal que hemos hecho, por las ofensas que hemos causado, por las mentiras que hemos dicho, por la maldad, por los malos pensamientos, por los malos deseos, por el orgullo, por la soberbia, por la envidia, por el rencor, por la mentira. Si algo nos puede consolar es que Dios vive de brazos abiertos para que lleguemos buscando esa paz que solo Él nos puede dar. Que podamos arrepentirnos. Que podamos encontrar en Dios lo que nada sobre la tierra nos puede dar. Muchas veces toca esperar los momentos más difíciles de nuestras vidas, para entonces doblegarnos y caer de rodillas delante de Dios. Que nos permita a nuestro Padre, en su gran amor e insondable misericordia, nos dé la oportunidad de rectificar a tiempo sin tener que llegar a esos niveles de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de angustia, de enfermedad, de llanto y de muerte. Que en esa misericordia desbordante de Dios, nos permita al Señor poder ver donde no somos capaces, por nosotros mismos y podamos escuchar lo que nuestros oídos no pueden, mas si por la gracia y la misericordia de Dios. Y quizás hoy hayas encontrado uno o varios motivos para decir, no estoy en paz con mi hermano o con mi hermana o con alguno o con alguna de las personas con que me relaciono. Y quizás pienses que no eres capaz de ir a pedir perdón ni de perdonar. Y es muy probable que muchos hermanos y hermanas puedan creer que es que lo que te hicieron no tiene perdón de Dios y que no le puedes perdonar. Y sería bueno que recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó aquella oración donde, entre otras cosas, dice perdona Señor nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si nosotros perdonamos, el Señor nos va a perdonar, pero si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. ¿Y sabes lo que significa no ser perdonados? castigo, purgatorio, tormento, rechinar de dientes, perdernos la vida nueva, perdernos esa promesa de nuestro Señor Jesús que muy, muy, pero muy pocos sobre la tierra creemos a sólo cuando la gracia y la misericordia del Señor nos permite creerlo. Pero que un día vamos a poder verlo cara a cara y permita a nuestro Padre por su gran amor que mientras tengamos vida podamos tener esa oportunidad de reconocer a Dios, de darnos cuenta y de arrepentirnos de rectificar. Recuerden mis hermanos que Satanás era un ángel de Dios que se reveló contra Dios y que un tercio de los ángeles del cielo se revelaron contra Dios y hoy ese es Satanás y los espíritus perversos que andan dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas. Y en esta ocasión quiero que meditemos un poco acerca de esos demonios dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas. Quizás muchos hemos caído por ignorancia, por desconocimiento, como le quieras llamar. Tal vez muchos conscientemente en la angustia y en la desesperación por lograr los caprichos, los antojos, la soberbia. y cada vez mis hermanos que tomamos la decisión de ir donde un brujo, donde un santero, donde un espiritista, donde esa gente que se reúne con esos ángeles caídos que son los demonios de Satanás, es con ellos que te vas a ver y quizás Satanás te pueda alcanzar favores, pero favores que al final te los va a cobrar muy caro con desolación, con arrepentimiento, con llanto, con enfermedad, con muerte, con soledad, con oscuridad, con fuego eterno, porque eso es lo único que promete Satanás, que pierdas la eternidad, que le falles a Dios. y nuestros caprichos por lograr lo que nos antojamos muchas veces indebidamente, nos lleva a visitar a esa gente que han puesto su cuerpo y su alma al servicio de Satanás y de sus demonios para que muchos hermanos caigan en la desobediencia ante Dios y por ende en la trampa del diablo que conduce a la perdición y a la oscuridad. Muchos dicen que son exageraciones, muchos no lo creen, pero valga por encima de toda palabra humana la palabra de Dios y prevalezca donde claramente lo ha dejado el Señor establecido a través de varios profetas, a través de muchos otros hermanos que Dios quiso que quedara escrito. Dios es uno, trino, santo y puro, padre, hijo y espíritu santo y él tiene el poder para lograrlo todo cuando pedimos con fe y con humildad y cuando conviene para nosotros y siempre que sea para la gloria de Dios. Sin embargo, Satanás te puede conceder lo que no te conviene y muchas veces la gran mayoría no es para gloria de Dios sino para perdición de las almas. ¿Cuántas personas van donde un brujo para que un hombre o una mujer se divorcie? ¿Para que un hombre o una mujer se separe de su pareja y de sus hijos? ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres caprichosos se involucran con la magia negra y quedan arruinados y quedan solos y de paso condenados a la perdición? Y no son capaces de darse cuenta porque están gozándose del mundo. Y Jesucristo dijo mi reino no es de este mundo porque si mi reino fuera de este mundo aquí estarían mis ejércitos de ángeles para defenderme. Pero la libertad con la que el Señor nos ha creado que se llama el libre albedrío y es ese raciocinio que tenemos cada uno para decidir puede ser también para perdición si no escuchamos la palabra de Dios si no hacemos la voluntad de Dios si no obedecemos la ley de Dios está en cada uno está en cada cual y cada cual tendrá que enfrentar un juicio delante de Dios y lo vas a presenciar y podrás entonces en ese momento darte cuenta que Dios es verdadero que Dios vive que Dios existe y que Dios nos ha creado hoy al menos vamos a abrir el corazón para que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y que por esa misericordia insondable de nuestro Padre podamos comprender estos misterios y que muy por encima de nuestros caprichos de nuestros antojos podamos interponer la voluntad de Dios y renunciar a todo lo que nos pueda causar perdición a todo lo que nos pueda causar oscuridad a todo lo que nos pueda enfrentar con Dios hoy pregúntate que tienes que hacer para enmendar el mal que tienes que hacer para corregir el error que tienes que hacer para rectificar el camino está en ti hoy Dios te está dejando un mensaje que tu corazón ha recibido basta que tu mente se humille delante de Dios y puedas aceptarlo y rectificar mientras tengamos vida antes de que sea demasiado tarde hermano desde el canal de Dios en Youtube creciendo en la fe es nuestro mayor anhelo que todos podamos rectificar nuestro camino que podamos retomar ese camino estrecho al que nos invita Dios que nos lleva al cielo donde nos espera una puerta estrecha angosta que nos hará entrar a un mundo maravilloso y eterno en la presencia de Dios difícil pero no imposible y de la mano de Dios es seguro bendito sea Dios hoy y por siempre que tu amor Señor inunde nuestras vidas y podamos de tu mano ver escuchar y comprender lo que no podemos nosotros mismos que tu amor nos inunde Dios bueno que tu gracia se agarrame sobre nosotros y bendícenos en el nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Amén.